Música Jerry Rivera llega el 13 de diciembre a Maracay en el estacionamiento del centro comercial de las Aéreas Primero que nada, quiero agradecer a Dios Todopoderoso por permitirnos estar todos presentes aquí Tenemos los mejores animadores del Estado de Aragua de talento araueño Vamos a contar con Norbert Alexander También nos acompañará el abogado Rancés y el señor Joel Tobar que también está presente aquí van a interactuar mucho con el público con los expositores Hay un gran talento femenino que nos va a acompañar ese día, junto a Norbert Alexander Araguaña 100% está haciendo mucha vida artística acá en Maracay, como lo es María Angel Ruiz El acceso principal, donde van a estar las exposiciones de todos los aliados comerciales y de todos los sponsors va a haber experiencias porque vamos a tratar de que las puertas se abran lo más temprano posible el día del show cuatro de la tarde lo más tarde que tenemos estipulado para dar puertas para evitar congestiones en los accesos y que la gente, mientras esté dentro de la locación pueda acceder a sorteos a concursos experiencias que vamos a brindar con cada uno de los sponsors y se convierta en una tarde en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Caracas en el CCCT en el CCCT tenemos a Jay Cortés el 2 tenemos a Jerry Rivera y el día 3 a Caramelo de Cianura 26 de noviembre tenemos a Dios Salve la Reina de Teresa Carreño y el 11 de diciembre en el Polidoro de Caracas Eros Ramazote estamos de verdad dándole al público venezolano ganas de creer en las empresas nacionales en las productores nacionales que toda la vida nos hemos dedicado a esto no puedo olvidarte y tú no estás aquí